Hola, mis queridos amigos de YouTube. Muchas son las críticas, las burlas y los memes que se han desatado en las redes sociales. Por lo dicho, el pasado 21 de octubre por Danilo Medina, cuando éste describiera a Gonzalo Castillo como un candidato penco. Pero, ¿qué es penco? ¿Y qué quiso decir el presidente Medina? Ahora, buscamos en el diccionario y estos son los resultados que describen la palabra penco. Caballo flaco o matalón. Persona rústica o tosca. Persona inútil. Sin embargo, muchos ignoran a conveniencia que el presidente Medina, lo que quiso decir en un lenguaje llano de campo, penco como algo grande. Por ejemplo, ¿qué grande es esa finca? ¿Qué grande está ese niño? Siendo honesto, la palabra penco es usada como para referirse a algo grande. La palabra penco es muy usada en los campos, más en personas mayores. En fin, la oposición aprovechó a su conveniencia esta palabra para acabar y denigrar a Danilo Medina y a Gonzalo Castillo. Aunque en parte, los que critican tienen razón sobre el significado. Tienen que reconocer que esta palabra es muy usada en los campos para resaltar algo como grande. Hasta aquí esta información constructiva. Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.